Buenas noches, ya es contigo, ya la vamos a tu alto de mi cambio, pensando en la respuesta. Muchas gracias a ver. Sobre la equidad, 37 carreras sin abandonar, o sea sin tener la carrera desde el costado de la pista, así que con esto llegaría a 38 carreras, esto ahí significaría más de un año sin abandonar una carrera. Bueno, ahí pasa Rayo Browning ahora, superando a Rayo Browning, la batalla que teníamos. Realmente se está dando ahora, otra vez, estos mismos dos, juegan a pelear, están viviendo en la lucha, por abajo en el 11, por arriba de Rayo Browning, un poco más recortado, tiene que serios que no consigue, la corta a Rodríguez, el tráfico ahora, junto delante de los líderes en el medio, más detrás, puede aprovechar, no cambia la autonomía, Rayo Browning se mantiene a grande, ahora va a Lee Browning, lanza por abajo, el interna número 11, y otra vez, otra vez Lee Browning se pone por la parte baja, hacia el izquierdo, Rayo Browning para aprovechar, el izquierdo, el número 9, y las tomo desde cerca, aquí está Maying, ninguno regala absolutamente nada, ¡qué bárbaro! ¡ahí está Hamlin, impresionante! clase de manejo ahora entre los dos, viene Chase para hacer el nuevo segundo, ahí pelea de A3 en la punta de la carrera. Absolutamente, nos solta Ford y Chevrolet en la batalla, por la punta, 72 del final, lo fueron a preparar a Danny Hamlin, no pudo superar Ryan Brainy, pero me parece que si lo hacen enojar un poco de más, el 11, miren cómo va tirando ahora fuerte, ninguno se rende, ahí está la imagen aérea, y nos permite divisar la diferencia entre los tres primeros. Casi no existe la diferencia, Hamlin, se va a defender de Elliot, en la recta opuesta, y ahí está. Esto me gusta. La velocidad del 9, sí, sí. Es que lo tenemos, tenemos a los cuatro primeros en un segundo, creo que es el momento más competitivo de toda la carrera. Sí, señor, y ahí va Chase Enion por la punta, aquí estamos viendo esta reiteración con Ryan Brainy, el momento en el que se vea así con Terry Hamlin. Claro, por este momento en que Brainy lo intentaba, y finalmente se ponía de costado un poquito, a la hora de traccionar, aplicar potencia, situación incómoda, para el 12, que le hizo perder la segunda colocación con Chase Enion. Efectivamente, que ya le había pasado incluso a Enion, perdón, a Brainy, en el tránsito de la segunda estapa, está tercero ahora, expectante allí, sabe que va llegando los límites de lo que puede hacer, quedan 69, amigos, al frente de Nick Hamlin, Burser, escucha y serio. Ahí está el espectativo, ahí está la lucha. Es la lucha del segundo, pelotón. O'Human con Chase Enfermer, un poquito más adelante, viene Kai, también estaba por ahí Almirona, William Byron, todos en una situación expectante, sin posibilidades tal vez, de pelear por la carrera, pero, su mando fuerte, y, que dice algo más adelante, y, empiezan a pasar, hace tránsito ahora. ¿Qué tiempos de referencia tenemos, Matías, para el líder, porque va ya poniendo tres décimas horas sobre Enion? Mientras viajamos con Daniel Reddick, Danny Hamlin está haciendo 34-6, vuelta idéntica para su corta, Chase Enfermer, y otro Ryan Daly desde la tercera ubicación, 34-6-9, mientras que Caio Renzi hace 34-7-7. ¡Va! Hay un señor, ¿no es esto? Sí, señor, y el único, ahora, en este momento, ¿cuál es el poder, hacer la fuente del enemigo? ¡Va! Y pensé, en serio, porque poco a poco. Pero ¿cuánto le hubo? Claro, ¿cuánto le hubo? ¿Cuánto le hubo? Exacto, porque ha parecido mal que es una tarde noche a querer hacer el presente pero, Durano que en este desgaste poco Carlos parece que está uno de los que quiere pedir tiene cogerarles En la equinidad, sigue dando dos 2 3 4 1 3 4 3 5 Gracias. 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 Gracias.